Cuando tú nuestras mañanas se tiñen de cambio Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca Cuando tú nuestras mañanas se tiñen de canciones tristes Rastro, huellas de los pasos errantes Del buscador de señales Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más En nuestra ilusión, Navidad de olvido Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más en nuestra ilusión, Navidad de cariño Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido Cuando regresas las mañanas levantan el vuelo, quizás el momento De la brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida Si regresas las mañanas se visten de alegres canciones Rastro, huellas de mi búsqueda errante Se distrazan de sonrisas, son el alito justo Que apacigua en el pulso Son la broma o la mano del destino Si tú regresas las mañanas Se visten de alegres canciones Rastro, huellas de mi búsqueda errante Que sin ti no encuentro señales Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más En nuestra ilusión, Navidad de olvido Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión, Navidad de cariño Nunca el tiempo es perdido 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por respirar, por confiar de nuevo y volver a creer Por confiar, por respirar serena y saber esperar Renacerás, será un regalo de tu propia fe Tu propia cuna a la que has temecido Cantando el alborada Renacerás, si no te empeñas en querer sufrir Precioso tiempo tu vida desea Preciosa perla rara Por respirar, por confiar de nuevo y volver a creer ¡Gracias por ver!